¿Recuperando el tiempo perdido? ¡Oh! ¡Hijita! 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 ¡Holo! ¿Esto es un comercial, tío? ¿Qué nos tiene a nosotros? ¿No quisiera que mi hermana ninfa se sienta feliz? Panetón Donofrio regala la magia de la Navidad ¡Espectacular comercial! ¡Espectacular! Hacía tiempo que no lloraba así, tío, te lo juro Vale, Madrid, Lima, para mayo, ¿no, mamá? Para mayo, sí Mayo, agosto, tres meses, que son 90 días lo que nos deja estar en el país Venga, va, buscar El día 8 es más barato, o el día 15 ¿Ah, es sábado, no? Sí, es sábado Tres, venga, va, el 3 de agosto, vamos a ver 463 por adulto Ereuropa, Iberia, Iberia Ah, mira, con Avianca tenemos... Ah, pero es con escala Muchísimas horas, ¿no? Sí, sí, pero bueno, hay una escala en Bogotá, en Colombia Pero 746, es muy caro Mira este Este sí que es buenísimo A las 6 A las 6 de la tarde, fenomenal Bueno, ¿qué más? ¿Lo compramos? Bueno, espérate que viene a ver si se sube más gente en el canal Vale, va, pues entonces vamos a ver un vídeo Muy buenas, bopetones, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Hola! Bienvenidos de nuevo una vez más al canal Estoy de nuevo aquí con mi viejita para ver uno de los vídeos más épicos y más especiales para estas navidades Vamos a reaccionar a varios comerciales de la marca peruana Donofrio Por primera vez Antes de nada, sabemos que muchos de vosotros pasáis la navidad fuera Queremos dar muchísimo apoyo a todas esas personas que están fuera del país Que tienen que vivir lejos de sus familiares para tener una oportunidad de vida mejor Mucho ánimo desde España Y bueno chicos, sé que nos vais a odiar y que seremos la envidia de muchos Pero mirad lo que tenemos por aquí Un panetón ¿Qué mejor que ver comerciales Donofrio y probar por primera vez uno de los mejores panetones, no? Joder, es que mira lo que pesa, tío Que esto ha pasado un kilo por lo menos, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Lo probamos ahora por primera vez y lo dejamos partilando? Déjate, déjate, tú te crees que yo me puedo esperar Apúrate, no sale el tejapé Vale, vale, las mamás siempre mandan Tengo un poco de ansiedad, eh, por probar esto Bueno, tiene pasas, tiene esto que son frutas No sé, no sé ni si me gustará, eh ¡Mmm, huele! Ah, lleva chocolate, ¿no? No, yo no sé pasas, eh Yupi, 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 yupi Panetón de... Joder, tío ¿Sabes lo que nos falta? Un chocolatito Eso lo dejamos para el siguiente vídeo Vamos a probar el panetón Donofrio por primera vez Hostia, es tierno, ¿no? Desde aquí es más seco Y esto me pregunto, ¿cómo se comerá? ¿Con chocolate? ¿Con inca-cola? Yo creo que con chocolate Por cierto, tenemos inca-cola ¿Nos abrimos una? Vamos Inca-cola de vidrio bien Elena Ahora sí que sí Mamá, yo creo que va siendo hora de empezar, ¿no? A ver lo que me quieres, eh Pues sí, porque si no es tuve nada, eh Vaya, aquí que nada Vamos a empezar Ponte cómodo Coge tu inca-cola Y empezamos con el vídeo Vale, familia, pues ya lo tenemos aquí todo listo Si no me equivoco, vamos a ver algunos también más antiguos, ¿vale? Y sobre todo, chicos, que sepáis que este tipo de vídeos tiene copyright Por lo tanto, no recibimos remuneración Así que si queréis ayudar, como podéis ver justo aquí en el marco Suscribiendos, nos apoyáis muchísimo Y ahora sí, ponedos cómodos, coger vuestra inca-cola Y vamos a ver comerciales Donofrio por primera vez Joder, qué antiguo, tío ¿Qué antiguo? ¿Qué antiguo? ¿Waffer? ¿Waffers de vainilla o de chocolate? ¿Limón y fresa? Sí ¿Waffers Donofrio? ¡Anda! ¿Verdad que son deliciosos? ¡Mmm! ¡Qué bueno, eh! ¡Qué antiguo, ¿verdad? ¡Qué antiguo! A ver... Creo que van a ser muy sentimentales, eh Más de Navidad, creo, sí Y te acompaña en la felicidad Cerca de ti Toda la dicha de vivir ¡Ah, es panetón! Sí Toda la dicha de vivir Cerca de ti Cerca de ti ¡Panetón Donofrio! ¡Wow! Cerca de ti ¡Bravo, bravo! Oye, qué bonito, ¿verdad? Sí Muy bonito ¡Qué dulce! También tiene lados, ¿no? ¡Qué bueno! ¡No, Donofrio! ¡Qué bueno! ¡Es helado, es helado! ¡Panetón también, eh! Sí ¡Qué bueno! ¡Donofrio! ¡Qué bueno! ¡Qué guay! Ah, aquí te enseñan todo lo que es de la marca Donofrio Tiene varios dulces Helados, las lentejas ¡Qué bueno! ¿Por qué será que no gusta... ¡El Ricolás! ¿Sí? ¡Sí! ¡Es el Ricolás! ¡El de al fondo hay sitio! ¡Qué guapísima, chico! ¡Qué guapísima, chico, eh! ¡Me traerías un helado de nofrio! ¡Qué un antojo tiene! ¡No, no! ¡Quiero un de nofrio, sí! ¡Pero no es para mí! ¡Es para él! ¡Ja, ja, ja! ¡Claro! ¡Mira que usan todos los padres! ¡Ja, ja! ¡Tuvieron su antojo al mismo tiempo! ¡Cuentan que fueron tantos ¡Que hasta los heladeros salieron de ronda! ¡Esa noche! ¡Parecía que no fueran a existir tantos helados como antojos en el mundo! ¡Qué original, eh! Dicen que las manchitas de nacimiento son por antojos no satisfechos Pero por suerte esa noche como hoy estuvo Donofrio Hay cosas que no hay que explicarlas porque nos conocemos Donofrio Tu marca de siempre mejor que nunca ¡Donofrio! Mira, ves la Navidad Es que panetón se consume en Navidad ¡Mira! El que tenemos, ¿no? Sí Me pregunto si habrá de chocolate también ¡Por qué rico también, ¿no? ¡Por! ¿Por qué llora? ¿Por qué llora? No sé Mira, me da un panetón ¡Ay, le saco una sonrisa! ¡Ay, le saco una sonrisa! ¡Ay, le saco una sonrisa! ¡Le da el panetón, eh! ¡Ay, le saco una sonrisa! ¡Ay, le saco una sonrisa! ¡Mamá, mamá! Yo soy más tonta Joder, estás muy sentimental, ¿eh? ¿Cómo se nota que viene una Navidad? ¡Sí! ¡Ah, mira, el chocolate, ¿no? Comparte lo mejor de ti ¡Qué bueno! ¡Qué bonito! ¡El sabor de nuestra Navidad! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Este es más actual, ¿no? Por la calidad Tenemos uno sentimental y uno más movidito, ¿eh? Esto tiene que ser del 2018, 2019 Claro, mira la calidad, claro Se da de helados este, ¿no? Sí, supongo Es en verano, ¿no? Sí, creo que sí Sí, mira, mira, mira Y ahí todos los heladeros preparados ¡Hola! Pedazo comercial, tío ¡Cuánta gente! ¡Ale! ¿Cómo llevar calor a un lugar tan lejano? Todos tenemos una misión en la vida La mía Es que ningún peruano se quede sin su helado ¡Hola! En situaciones extremas, ¿eh? Sí ¿Esto es en la Patagonia? No lo sé Parece que era una Antártida ¿Es en la Antártida? ¡Ay! Estás esperando el heladero A veces Lo que necesitas es un helado ¡Hola! Aunque es que en el Polo Norte a veces necesitas un helado Sí, sí, sí 120 años Cerca de 15 años ¡Qué bueno! Años, ¿eh? 120 años ¿Recuperando el tiempo perdido? Sí ¿Qué bueno? Argentina ¿Qué bueno? Dos chicas, una Perú y una Argentina Tuve una fuerte pelea con mi hija Discutimos, gritamos, lloramos Desde que se fue, no he podido entrar a su cuarto Mi corazón dice que piensa en mí Y no creo que mi corazón se equivoque Me fui llorando mal Y dije que nunca más le iba a volver a hablar Es triste Pasar por muchas cosas Y no tener esa contención, ¿no? Que solo lo da una madre Me hace mucha falta ¿Etonofio les quiso dar un regalo? Es que sin palabras Me gustaría pasar esta Navidad con mi mamá Esta y muchas más Porque necesito que me perdone Y yo ya la perdoné ¿La convencieron para entrar en el cuarto de su hija? ¡Oh, hijita! ¡Hijita! 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 ¡Holó! 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 ¡Mami, ¿dónde está? ¡Holó! Eso es un comercial, tío ¡Holó! ¡Holó! ¡Holó, tío! El tiempo perdido se recupera con acciones Con amor Con cariño Tal vez no recuperemos algunos momentos vividos Pero sí podemos recuperar el tiempo Haciendo cosas mejores ¡Holó! ¡Ahhh! ¡Qué bonito! ¡Wow, tío! ¡Wow! Espectacular comercial, espectacular, hacía tiempo que no lloraba así, tío, te lo juro Espectacular ¡Wow, tío! ¡Wow, tío! Se celebra, y no se celebra solo un día Mira, los caporales, ¿no? Ocho días seguidos Por eso este año, ellos tendrán una importante misión Contagiar esa magia a todo el Perú ¡Qué bonito! Es la Navidad, ¿eh? Y celebremosla Panetón Donofrio Regala la magia de la Navidad Peruana Increíble ¡Qué bonito! Antioquia, Huarochiri Bueno, yo nací el 25 de diciembre, y es una fecha un poco complicada Haber nacido en Navidad tiene muchos puntos en contra En verdad yo no sabía que era mi cumpleaños el 25 de diciembre, porque nunca me celebraron, nunca me dijeron nada Desde que perdimos a nuestros padres, la Navidad fue muy triste para nosotros El 25 de diciembre, que es mi cumpleaños, mi abuelita Este año será una Navidad muy complicada por el hecho de que ya no está acá Esa Navidad va a ser un poco difícil pasarla sin mi mamá que está viviendo en Argentina No sé, creo que yo antes, en mis navidades pasadas lo tuve todo, ¿no? Y no me daba cuenta Mi hijo es lo más grande que Dios me pudo dar, me cambió la vida Yo siempre voy a estar para él La abuelita de él se sentiría muy orgullosa al ver el hombre que él se está convirtiendo Quiero que sepa que él ya no está solo, que nos tiene a nosotros Yo quisiera que mi hermana Ninfa se sienta feliz por tener a sus tres hermanos que le amamos mucho Ninfa le ha dado un nuevo sentido a nuestras Navidades, porque ella es la que nos une a todos ¡Holoooo! ¡Vaya sorpresa! Que estemos juntos es el regalo más importante ¡Buah! Esta Navidad regala alegría, regala tiempo, regala esperanza, regala unión Panetón D'Onofrio, regala la magia de la Navidad Peruana Joder, con los comerciales D'Onofrio, tío Bueno chicos, pues de verdad, yo no me esperaba para nada que los comerciales D'Onofrio fueran tan sentimentales He llorado como hacía tiempo que no lloraba, y tú también Claro, es que además estas Navidades como son tan diferentes, porque... Por el tema que tenemos encima Pero bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo, que no hayáis llorado tanto como hemos llorado nosotros Y sobre todo que valoréis lo que tenéis, porque nunca sabemos lo que puede pasar Espero que disfrutéis estas Navidades con vuestra familia, con vuestras mamás, con vuestros papás, con vuestras abuelitas Si están aquí todavía en la tierra, y sobre todo que disfrutéis estas Navidades por todo lo alto Y ahora sí, no nos vamos a enrollar más Esperemos que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado, por favor, dejar una manita arriba, compartirlo estas Navidades con familiares y amigos Suscribiros también al canal, así nos ayudáis y nos motiváis a que sigamos subiendo más contenido como este Y ya estamos muy cerquita de que seamos 350.000 suscriptores Y ya dentro de muy poquito compraremos nuestros pasajes al Perú Y ahora sí, que estamos ya en fechas navideñas Os deseamos que paséis una feliz Navidad con toda vuestra familia Y esperemos que estéis muy, pero que muy, pero que muy ver igual Manuel Y ya sabéis que si todo va bien, nos vemos en el próximo vídeo Bye, bye, bye ¡Os queremos! ¡Suscríbete!